Hola, buenos días a todos. Hoy en el canal de Sargento Sentencia, en la sesión del séptimo arte, vamos a hablar de la película Sexto Sentido, producida y dirigida en 1999 en la localidad de Filadelfia. Esta película parece que no, pero ya han pasado ya 24 años desde su estreno, porque se estrenó en enero del año 2000 y directamente hay que recordar que fue uno de los DVD más vendidos del año 2000, que es más vendido, precisamente, con dos millones y medio de unidades. Y bueno, es un tipo de película Suspense Psicológico Sobrenatural, donde su actor principal, Bruce Willis, Malcolm Croft, psicólogo de éxito, pues es sorprendido en su casa por Vincent Gray, mientras que estaba su esposa también, Anna Croft, con él, que es interpretado por Olivia Williams y el Vincent Gray interpretado por Donnie Warburg. Y directamente, bueno, este último está en el baño de la casa del psicólogo, lo encuentra bastante asustado y, bueno, decide dispararle con una pistola. Hay un lasus de tiempo que no se ve durante la película, pero directamente debemos de decir que, bueno, muere el personaje y, bueno, directamente debemos de decir que ya en la siguiente escena se ve un niño que es Harley Joel Osment, un excelente actor que hizo muchas películas a finales de los noventa y principios de los dos mil, en el papel de Cole Sheer, que, bueno, que ve muertos y que este psicólogo, pues, interactúa con él, porque no sabe que está muerto. Va desarrollándose la historia. Sale Tony Collette, como la madre de Cole Sheer, que es Lynn Sheer, y directamente se va desarrollando la historia poco a poco. Va descubriendo el Malcolm Croft, que este niño, pues, tiene bastantes problemas psicológicos, que tiene indicios de maltrato y tal. Y más allá de la realidad, una vez que se va desarrollando la historia, va conociendo poco a poco que lo que el niño ve, pues, son muertos, personas que ya no están en este mundo y que directamente, pues, por eso es esa tortura que tiene el chaval. Con esto, pues, debo decir que la realidad es que el Malcolm le dice que, bueno, que interactúa con ellos y que les ayude, que él no cree que sean malos espíritus. Y, bueno, por eso, pues, hay una niña que muere por envenenamiento y va directamente a la casa de esta niña cuando está en el funeral de la misma, donde descubre que hay una cinta grabada que se ve como la madrastra, a la madre, le da dosis de veneno para que la niña se muera. Hay otros casos, como una mujer maltratada que se quita la vida suicidándose, personas colgadas en el colegio porque era un antiguo juzgado y tantas y tantas otras. Hay un chaval que aparece también que tiene la cabeza reventada por detrás porque ha cogido la escopeta del padre y se ha pegado un tiro. Y así se va desarrollando la historia y al final, pues, bueno, descubre que la madre, ya una vez que se da cuenta Malcom, porque todo el rato Cole sabe perfectamente que Malcom está muerto, lo que no se lo puede decir, descubre que está muerto y ya, bueno, ahí ya se termina la escena de la película. Pero Cole, antes de esto, antes de esa escena, le dice a su madre que ve muertos y le cuenta que él no había cambiado, por ejemplo, el collar con forma de avispa de su abuela, que era su propia abuela que lo movía de sitio y que estaba muy orgullosa de su madre. Con lo cual, da por credibilidad a su hijo y quita ese mal pensamiento. Por otra parte, Malcom, pues, imaginamos que pasa el más allá, ya que se despide de su mujer, que es nada más y nada menos que Anna Crowe. Porque durante toda la película la mujer pasa de él. No es que pase, es que directamente no está él físicamente, ya que ha pasado más allá. Y él no lo ve, porque los muertos solamente ven aquello que quieren ver. Por otro lado, debo deciros que esta película le voy a dar una calificación 9 sobre 10. Pienso que está bastante bien ambientada, que el guión no es bastante bueno. Bueno, la obra es del director de raíces indias, M. Naik, Sima Lan, y la verdad es que es una obra maestra del cine, allá por donde se mire, que recaudó bastante dinero y que es una buena película. Con esto, si os ha gustado, pues, espero que compartáis el vídeo, que le deis un buen like y que sigamos haciendo este tipo de vídeos, donde recordemos películas a películas de nuestro cine, tanto nacional como internacional. Bueno, esto me quiero despedir de vosotros, siendo bastante breve, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!